por escrito Bienvenidos a Por Escrito, estamos en un programa más en Radio Anáhuac y el día de hoy nos acompañan. Con muchísimo gusto, mi nombre es Cecilia Durán Mena, seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles como siempre, yo soy Raúl Sanz. Servidor Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego los invitamos como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, háganlo a través de Facebook Revista Por Escrito, Twitter Arroba Por Escrito, Instagram Arroba Revista Por Escrito, escúchenos a través de Spotify, veanos y escúchenos también en nuestro canal de YouTube y le hago las dos invitaciones de cada semana que nos escuchen a través de Radio Anáhuac y también que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Yo no sé si somos necios o si hay una maldición. Ustedes no lo saben, público estimado, pero este programa que vamos a hacer hoy es la tercera vez que lo hacemos porque algo le ocurre, se pierden los archivos y entonces lo hemos prolongado, prolongado, prolongado. Estamos ya en un programa más allá del 200 y este estaba programado para ser el 28. Con eso les digo todo. Entonces vamos al pretexto literario del día de hoy. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy que nos tiene tan necios? Este pretexto literario que ahora sí sale porque la tercera es la vencida y espero que no haya quinto malo, es Octavio Paz. Vamos a hablar el día de hoy de Octavio Irineo Paz Lozano, que es el único mexicano que ha sido premiado con el premio Nobel de Literatura, que es un poeta de calidad extraordinaria, un ensayista de lo mejor que hay a nivel mundial, un traductor espléndido, un crítico literario y de arte, una mente lucidísima, un destacado diplomático, un escritor a carta cabal, pero también una persona que impulsó muchísimo las letras latinoamericanas. Hoy dedicaremos por fin este programa a Octavio Paz. ¿Quién sabe dónde se encuentre en este preciso momento Octavio Paz? Pero desde donde esté, seguramente no quería que habláramos de él, no sé por qué. Hay una maldición atrás de este programa, pero Octavio va a salir, no te preocupes, va a salir este programa ahora sí o sí. Y efectivamente, lo que ya comenta Ceci, estamos hablando del único personaje mexicano que ha ganado un premio Nobel de Literatura, una mente brillante, sin lugar a dudas, estamos en el siglo, hay que centrarnos en el siglo XX, definitivamente. Hablamos de un latinoamericano, uno de los grandes autores, tuvo mucha influencia europea, estuvo muy de la mano con los intelectuales franceses, españoles, también estuvo involucrado en temas de la guerra civil española, un defensor de este contexto, de la gente exiliada que vino a México, pero estamos hablando principalmente, ya en las letras, de un tipo que sabía defender el lenguaje, el lenguaje español, que era una de sus principales preocupaciones y ocupaciones, y justamente, quizá este es el factor determinante para que él haya ganado el premio Nobel, ¿no? El lenguaje, la forma en que lo defendía, él tenía una frase de que la parte más importante de las obras no son ni el autor, ni el lector, sino justamente el lenguaje, y eso yo creo que hay una riqueza, hay un aprendizaje para todos los que nos gustan las letras, hoy estamos hablando de Octavio Paz. Como ya dijo Ceci, es el único Nobel de literatura mexicano, no sé si el único Nobel que lo merecería. No, todavía más. Me parece que ahí Carlos Puentes y sobre todo Juan Rulfo podrían merecerlo, aunque lo de Juan Rulfo pudiera ser un poco más debatible porque no tiene una obra tan vasta, aunque sí probablemente la mejor obra. A mí me gustaría definir a Octavio Paz con dos ideas. Uno, se ha dicho que es traductor, se ha dicho que es editor, se ha dicho que es escritor, poeta, diplomático, en un contexto más amplio. Es un humanista. Es un humanista y es un punta de lanza. Gracias a Octavio Paz, en México y en buena medida también en Latinoamérica se abre el panorama para que se expanda la literatura en lengua española. Me parece que eso es lo que va logrando un poco, no exclusivamente Octavio Paz, por supuesto, pero sí está en esta época donde se hace el caldito de cultivo para que haya una explosión de las letras en idioma español. Y dígate que hay algo que a mí me gusta mucho de Octavio Paz. Él empieza a publicar desde muy chiquito su abuelo y Neopaz es un hombre de letras, es un hombre del mundo de arte y tal. Y Octavio Paz empieza a publicar cuando era muy pequeñito, bueno, 17 años, ¿no? Fueron sus primeros poemas. Y los publica en una revista que se llama la Revista Barantal. Esta publicación fue en 1931. Una revista muy parecida a pretextos literarios por escrito que se dedicaban justamente a hacer públicos escritos de escritores, noveles, de lo que sería la vanguardia de las letras en Latinoamérica y en México. Y entonces empieza él también a dirigir talleres de escritura creativa. En fin, empieza a escribir en primero en varias revistas como Taller, como Hijo Pródigo. En fin, sus primeras publicaciones son en revistas como la nuestra. Ahora, sí, Juan Carlos lo dijo muy bien. Era un humanista, pero también un tipo muy controversial, porque en muchas cosas se podría contradecir. Aquí podemos entrar en debate los grandes defensores de Octavio Paz y los no tan defensores, que también hay muchos detractores, hay que decirlo, ¿no? Y dentro de esta controversia, ¿a qué me refiero? El humanismo del que se expresaba ya Juan Carlos era que él principalmente abogaba por temas de la democracia, muy centralizado en México, desde luego, ¿no? Los temas electorales, sociedades que fueran mucho más tolerantes, la libertad de expresión, construir una mejor sociedad. Sin embargo, era un tipo que estaba muy ligado, muy apegado al otrora régimen del PRI, ¿no? Y todos sabemos, los que conocemos la historia, los que nos tocó vivir en siglo XX, ¿no? Y todavía en este siglo XXI también, el régimen del PRI, que siempre se ha dicho, ha durado más de 70 años y que era una, la dictadura perfecta, como se le llamaba, pues él era sumamente apegado a todo eso. Entonces dices, ¿dónde está realmente esa defensa de la democracia, de la parte electoral, ¿no? De esa explosión continua a través de las letras para decir, queremos tener un México y una sociedad mejor, y sin embargo, cuando gano el premio Nobel, llevo a Miguel de la Madrid, no a Estocolmo, entre todo mi séquito de personas. Entonces, no estoy diciendo ni que esté bien, ni que esté mal. Estoy diciendo que en algunas cosas se contradice y, por lo tanto, se vuelve controversial. Y esa controversia es curiosa. Y es una idea que emerge todo el tiempo entre lo mediático. Octavio Paz sí convivía con lo político, pero también era un tipo mediático, hasta su propio programa tenía. También recordemos que Televisa también estaba bastante anclado con el poder. Y le pasa mucho a los escritores o a los filósofos mediáticos que también pierden mucha de la fuerza por esa impureza de ser mediáticos. Estoy pensando en otros personajes, Michel Foucault, por ejemplo, en filosofía. Humberto Eco también era muy mediático y escribía en periódicos. Y eso disminuye o la gente que no es famosa empieza a tachar a los famosos por ser famosos únicamente. Estoy pensando muy recientemente en Jung-Chul Han, que se vuelve tan famoso que ya nadie lo quiere. Y esto es lo que le pasa también a Octavio Paz. Y aquí viene un poco ese debate. No me quiero meter demasiado en controversia, pero lo mismo le pasó a Heidegger cuando lo acusaron de ser parte del nacionalsocialismo, cuando quizá lo único que estaban buscando estos escritores es estar en un lugar acomodado para poder decir sus ideas. Y fíjate, Juan Carlos, que esto que tanto Raúl como tú están expresando era una de las grandes preocupaciones de Octavio Paz. Él quería, digo, un hombre muy político, era un animal político sin duda, no hay manera de decir otra cosa. Y siempre estuvo muy preocupado por lo que significaba la modernidad. ¿Qué era el momento histórico? Reflexionar el momento en el que estábamos viviendo. Y habría que pensar que Octavio Paz, o sea, es un hijo del siglo XX, como bien dijeron ustedes. Y entonces, ¿qué era la modernidad en ese tiempo? Era dejar el discurso revolucionario, era dejar la bola de Mariano Azuela y empezar a ver un mundo más metropolitano, un mundo más global, más internacional. Y él es de los primeros que empieza a hablar de estos temas de globalización, incluso muchísimo tiempo antes de que se firmaran tratados comerciales, por un lado. Y por otro lado, él es el precursor en México de la poesía y de la literatura ecológica. Él es el primero en hablar de estos temas que para su tiempo eran de muchísima vanguardia, eran muy, muy adelantados. Y creo que en ese sentido, esta parte que ustedes anotaban de ser humanista es en donde se le nota. Creo que es mucho mejor escritor, mucho mejor humanista que político. Quizá a mí esa es la parte que más me gusta de Octavio Paz, ¿no? Este modernismo. Podemos decir que era un misionario, porque ya lo expresabas muy bien, estaba muy adelantado a temas que estamos viviendo ya hoy. El modernismo, siempre se va a hablar del modernismo en la época que vivas, ¿no? Porque aquí está luchando y buscando el ser humano mejorar, evolucionar, ¿no? Pero bueno, estos temas poco a poco ya se nos van agotando. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir, ¿verdad, mi querido Juan Carlos? Sí, ya es que me quedé pensando. Hay algunas polémicas. Aquí hemos dicho muchas veces que al autor por su obra. Y entonces toda la parte política y toda la parte mediática de Octavio Paz podríamos dejarla fuera y solo hacer ese análisis literario que perfectamente merecería. Estaba pensando cómo voy a terminar esta sección y estaba pensando ahí bien, escuchándose la lira. Y claro, el arco tira la flecha porque Octavio Paz es punta de lanza. Pero de momento vamos a la siguiente sección. Una de las obras más completas de Octavio Paz y que se han leído poco es el monogramático y la palabra entre, el arte de la palabra. El monogramático de Octavio Paz tiene un objetivo muy curioso y es el fin de demostrar que las conexiones, los espacios y los estados representados por la preposición entre constituyen una clave interpretativa muy importante. Los vínculos entre el lenguaje y el cuerpo son especialmente relevantes en el monogramático. Además, al mismo tiempo, la conexión lenguaje-cuerpo tan presente en esta obra es característica después en todos los escritos de Octavio Paz. El entre es indicativo de esta vivacidad de la obra poética pasiana, así como del especial interés por lo que Paz llama la otredad, que esa sí es una seña de identidad en la obra de Octavio Paz. Paz cree que reconciliaciones momentáneas entre las contradicciones de la vida se hacen posibles a través del lenguaje poético y del amor físico. El monogramático, entonces, busca estos eslabones entre las figuraciones sexuales de Paz, con una lectura más universal que se centra de nuevo en el eje entre el lenguaje y el cuerpo, tan crucial para el monogramático como para otras obras de Paz. La preposición entre entonces conecta un nivel gramatical al mismo tiempo que hace resaltar la función primordial del mismo entre como un estado y como un espacio. En toda la obra de Octavio Paz, el monogramático en particular y en especial, el entre enmarca esta experiencia entre el ser humano y el ahí. Constituye una poética vital en el corpus de la poética pasiana. En un sentido concreto, entre es una representación de la experiencia humana por la excelencia, dado que entre nacer y morir, se vive. Para Paz no parece haber mucha distinción entre vivir y poetizar, como él mismo lo expresa. El lenguaje que refleja la experiencia poética es el corazón de la vida. Y cito textualmente a Paz, para mí, también la poesía es el secreto ahogamiento de la vida real. Y la vida no está más allá, sino aquí. Esta afirmación del instante, que es especialmente en la experiencia del amor, en la experiencia poética y en la experiencia de la revuelta, fue para mí la gran acción del surrealismo. Entonces, Paz equipara la experiencia política y la experiencia poética con la del amor. Se infiere que el lenguaje y el cuerpo están en la base de todo acto creativo y amoroso para este gran poeta mexicano. No se vive sin el cuerpo, como tampoco se poetizan las experiencias del ser entre estar y amar sin el lenguaje. El amor en la obra pasiana es sensual y él lo rinde al cuerpo del cuerpo de la amada, precisamente por este uso voluptuoso del lenguaje. Paz profundiza en el erotismo prodigioso en el monogramático. Para Octavio Paz, el cuerpo tiene distintas representaciones y en el monogramático van a estar muy erotizadas. Entonces, va a estar hablando de un cuerpo caminante, de un cuerpo que lee, de un cuerpo que escribe y de un cuerpo de un mono epónimo, los cuales también se abordarán con mayor detalle. La poética del entre es una exposición, entonces, de la función preposicional gramática, por supuesto, que une y que separa al mismo tiempo mi espacio físico y mi espacio mental, y estos espacios limítrofes. Además, ser poético y estar en la poesía representa esta experiencia humana de estar vivo en este mundo y hace relucir el hecho de que el entre en relación constante con el lenguaje, con el cuerpo, será un eje fundamental en toda la poética de Octavio Paz. Como lectores, el monogramático nos hace someternos a una experiencia parecida a lo que Paz va a describir en el mismo. Es decir, nosotros vamos a estar penetrando en una maleza en el sentido de que nos vamos a ir abandonando a la lectura y a dejarnos llevar por el lenguaje y por las imágenes, tanto verbales como pictóricas, que van a constituir una obra. A partir de la primera frase del libro, la cual, fíjense qué curioso, empieza con una minúscula, el lector no sabe firmemente dónde va a poner el pie, puesto que el monogramático es a la vez un ensayo experimental, un texto de reflexión y un poema en prosa. En otras palabras, la obra en sí es una representación del entre, porque está entre tantas cosas tan distintas que se resiste a la clasificación. El monogramático, entonces, traza su propio camino que nos lleva por varios géneros literarios a la vez. Y eso solo lo puede lograr la grandeza de un escritor tan poliédrico como Octavio Paz. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. Hay mucho que decir de Octavio Paz, sobre todo cuando ya lo dijiste dos veces antes. Entonces, ¿cómo te gustaría comenzar? Porque una cosa sí les puedo decir, no es exactamente el mismo programa, aunque estemos hablando del mismo personaje. Fíjate que a mí me gustaría empezar por el tema de la vocación de Octavio Paz como escritor. ¿Qué llevó a Octavio Paz a ser escritor? Y es este contacto directo que él, como persona, tuvo con la literatura, gracias a su abuelo que se dedicó a enseñarle cosas que a él le apasionaban. Por ejemplo, desde muy pequeñito él estuvo en contacto con la literatura clásica y después fue aumentando, digamos, fue como progresando hasta llegar al modernismo mexicano. Entonces, él ya alrededor de la década de los 20 ya había leído a Juan Ramón Jiménez, ya había leído a Antonio Machado, ya conocía gran parte de la literatura clásica griega. Entonces, digamos que por eso es que este caldo de cultivo lo lleva a quererse expresar también. Y eso me parece que empezar por el principio es una buena manera de comenzar. Es que estamos, yo creo que sí estamos hablando de uno de los, voy a hablar en cuanto a reconocimiento, no que no los haya, pero en cuanto a reconocimiento, yo creo que estamos hablando de uno de los últimos mexicanos universales. ¿A qué me refiero? Hablando de la literatura, ¿no? Todo lo que él escribía, ya lo comentaron desde el principio de este programa, ¿no? Ensayista, poeta, principalmente poeta, defensor del lenguaje, historiador, intelectual. O sea, estamos hablando de un tipo que realmente se dedicó a estudiar, a comprender a la sociedad, a comprender a la humanidad, y por eso, y además era, hay que decirlo, tenía un porte distinto al que muchas veces conocemos en otros escritores. Era un tipo que tenía cierta presencia, ¿no? A lo mejor su forma de hablar, en los otros dos programas lo criticamos un poco, ¿no? La forma en que él, este tono de voz que él tenía. Pero era un tipo que realmente estaba preparado, y sé si lo dijo muy bien ahorita. Desde niño, por su abuelo Irineo, fue adquiriendo el gusto por las letras, pero fue en un orden cronológico, desde los clásicos hasta el modernismo. Y de ahí que yo creo que concluye en su máxima obra, la que todo mundo conocemos, ¿no? El laberinto de la soledad. Ahí es donde aterriza finalmente todos estos conocimientos muy focalizados a la sociedad y a la cultura mexicana, y principalmente al mexicano, como tal, la raza de lo que representa el mexicano, ¿no? Entonces era un tipo, yo lo dije hace rato, preocupado y ocupado en el lenguaje, pero preocupado y ocupado también en la sociedad mexicana. Controversial, se contradijo también en lo que ya lo dijimos hace rato, pero al final del día, las ideas, las propuestas, yo creo que eran muy avanzadas para su época, sumamente avanzadas, y ojalá, yo digo como sociedad, hoy pudiéramos rescatar muchas de esas ideas para poder evolucionar. Quizás se le pueda decir que era un gran poeta y un sobreviviente político. También me queda pensando en el tema de modernidad, porque efectivamente, desde Barandal y luego las otras revistas en las que trabajó y generó, buscaban esta ruptura vanguardista, y eso es modernismo. Lo que pasa es que el día de hoy ya no hablamos de modernidad, en filosofía les gusta hablar de posmodernidad, yo digo que eso ya quedó también atrás en los 90, hoy estamos en la hipermodernidad, y quizás por eso cuesta trabajo, sobre todo para generaciones más jóvenes, acercarse a Octavio Paz, porque resulta que tiene un discurso propio de su época, y ya no es nuestra época, y la aceleración que tanto me gusta, pues hace que nos podamos alejar un poco de ello. Me hizo recordar también ahorita, Raúl, el tema de ir los hijos de la Malinche, y nosotros decimos mucho que somos malinchistas, y aquí también quería traer a colación la gran oportunidad que tuvo Octavio Paz fue la de ser embajador, la de haber viajado. Ya relataré, porque este librito me lo aventé mientras viajaba a la India, vislumbres de la India, y al ser un viajero, y por eso nosotros invitamos a los lectores a leer, a leer todo tipo de literatura para poder empaparnos de otras culturas, y lo otro que invitamos mucho, y por eso también hacemos programas de ciudades, es viajar. Y es que viajar te abre el panorama enormemente, y era una modernidad, no globalización todavía, y por eso decimos que es punta de lanza. También por eso puede ser, y puede escribir este autor de los hijos de la Malinche, y hacernos una referencia de todo este acontecimiento a través de la conquista, por medio de estos personajes, para describir cómo es el mexicano. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, esa fue una de sus máximas preocupaciones, y entonces empieza él a rescatar a personajes, y los empieza a analizar, y a mí una de las obras de Octavio Paz que más me gustan, soy yo la peor, y yo la peor es un análisis muy, muy, pues, qué diré yo, apasionado y muy puntual, de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, y de toda esta culpa que le hicieron sentir a esta mujer por ser una gran escritora, por eso me parece el título maravilloso, yo la peor, hablando de una mujer que sentía culpa por ser tan erudita, por ser tan sabia, por escribir muchísimo mejor que su confesor, y entonces Octavio Paz nos la va desmenuzando, y gracias a Octavio Paz, la figura de Sor Juana emerge nuevamente en el siglo XX, porque tristemente la teníamos muy olvidada. Entonces, Octavio Paz no solamente ayudó a los autores de su tiempo, sino que ayudó también a rescatar a nuestros grandes autores, pues, del virreinato, específicamente a Sor Juana. También hay que decir que Octavio Paz se rodeó de gente muy importante, ya hemos dicho que la parte política, ¿no? Pero hablando de literatura, ¿no? Específicamente, pues, ¿quién fue su esposa? Elena Gaff, ¿no? Estuvo involucrado también con José Emilio Pacheco, ¿no? Estuvo involucrado con el propio Pablo Neruda, que no acabó muy bien esa situación, ¿no? Pero estamos hablando de un personaje sumamente influyente en las letras, en la poesía, el chileno Pablo Neruda, que además por ahí, es que fíjense cómo con Octavio Paz siempre regresamos de una u otra manera a la política, ¿no? ¿Cuál era la ideología de Octavio Paz? Decían que él trataba de encontrar el punto y medio entre la izquierda y la derecha. Yo digo que estaba más a la derecha realmente que a ese centro que él buscaba, ¿no? Pero, pues, ahí vienen justamente las controversias, la crítica tan dura que él le hacía a la Unión Soviética, ¿no? A las formas, a las políticas que tenían allá, ¿no? Entonces, todo eso resquebrajó esa buena relación que ya, como lo decía, no acabó nada bien con Pablo Neruda. Sin embargo, también está esta parte, ¿no? Pero regresando a estas críticas, bueno, por la parte controversial, a esta relación tan estrecha que tenía con el PRI, o que se dice que tenía con el PRI Octavio Paz, cómo criticó fuertemente en su momento el movimiento del 68, ¿no? Y cómo tuvo una ruptura ahí también con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, es un personaje que, como lo veamos, por un lado, en la balanza, a veces te vas para acá, a veces para acá, y luego estás en el centro. Entonces, esos son personajes que yo creo que nunca se pueden olvidar, que siempre van a estar en el foco, y que aunque hayan pasado ya mucho tiempo de la muerte, vamos a seguir hablando de Octavio Paz, en México particularmente. Dice este grupo argentino, Les Luthiers, que lo importante no es saber, lo importante es tener el teléfono del que sabe, o rodearte de las personas adecuadas. Podría ser ahorita una analogía entre Alejandro González Iñárritu y Octavio Paz, porque se saben rodear. O sea, quizá el genio del genio consiste no tanto en ser genial, sino en saberte rodear de las personas adecuadas. Eso es lo que te permite proyectarte como poeta, como empresario, etcétera. Me gusta decir quizá una pequeña clave para entender una de las obras más importantes de Octavio Paz, quizá no la más reconocida, que es El Arco y la Lira. Y me gusta justo remitirme a los clásicos, donde él empieza pensando en Apolo. Apolo, que primero era un arquero y se volvió un poeta, que tomó la lira. Todo esto por una venganza que Eros va a tomar en la mitología griega sobre Apolo, cuando lo criticó por decirle, tú eres un niño con una flecha, y entonces lo va a flechar a Apolo y lo va a convertir en el bohemio en el que se convirtió. Creo que un poquito este relato clásico puede ayudar a poder desentrañar y entender mejor esta gran obra, que es El Arco y la Lira. Fíjate que voy a tomar un comentario que nos está haciendo nuestro querido Lalo Quevedo en torno a la relación tan turbulenta que tuvo con Elena Garro. Con Elena Garro se casó. Elena Garro sigue siendo una de las autoras mexicanas. mexicanas, híjole, menos reconocidas y la verdad que con una letra exquisita. Y Elena Garro siempre se quejó de que Octavio Paz nunca la reconoció, en el sentido de que ella era, decía Elena Garro, la que le nutría a Paz de muchas de las ideas, y yo creo que no estaría tan lejana, la verdad. No obstante, también habría que decir que Octavio Paz siempre dijo que Elena Garro era una de las autoras más lucidas que tenían las letras mexicanas. Claro que, como dice Raúl, Octavio Paz toda la vida se estaba contradiciendo. Entonces, si andaba enojado con Elena Garro, hablaba cosas espantosas. Y si andaba como de buenitas, entonces era un poquito mejor. Entonces, pero sí, entre ellos hubo esta relación en donde los dos teniendo una mente muy lúcida y siendo artistas de primera línea, él brilló muchísimo más que Elena, y yo sí estoy segura de que a Elena se le pudo haber impulsado más. Digo, si su esposo estaba impulsando a tantos, no entiendo por qué no la impulsó a ella también, ¿verdad? Pues es que ese es un tema, mi querida Ceci, que yo creo que hemos tocado muchas veces aquí, en este programa, la falta de apoyo a las escritoras, ¿no? La falta de lectura hacia las escritoras también, ¿no? Entonces, pues imagínate, si todavía en esta época seguimos con esa problemática, yo creo que si nos vamos hacia atrás, ¿no? En el tiempo, pues todavía más complejo, ¿no? Entonces, pero sí, bien lo dices y yo lo sostengo, y igualmente, ¿no? Bueno, qué complejo personaje, pero yo creo que así son los grandes, las grandes personalidades de la historia, ¿no? Son complejas y siempre van a tener el lado A y el lado B, y a mí siempre me gusta decir, hay que leer el lado B de la historia también, ¿no? Entonces hay que conocer todo de Octavio Paz. Y en esta universalidad que ya decía yo al principio de Octavio Paz, me gustaría también enmarcar otras cosas. O sea, porque uno dice, entonces, ¿qué no hizo Octavio Paz? Ya dijimos ensayista, poeta, traductor, pero además, ¿qué hacía Octavio Paz? Muy bien, lo hacía perfecta, o sea, casi que se le faltó ser nada más guionista, cinematográfico también, ¿no? Pero ¿qué más ahí son? Esta parte humana de la que ya hablábamos, del exilio español, él después al regresar a México, de haber estado allá, se dedicó a ayudar verdaderamente a los refugiados, ¿no? Una vez que, por ejemplo, ya lo platicamos también, cuando renunció a la parte diplomática, ¿a qué se dedicó Octavio Paz en ese momento? Y algo que aquí a todos nos apasiona, porque lo somos, a dar clases, a la docencia en las universidades también. Yo creo que los mejores docentes son aquellos que llegan a compartir sus experiencias, los que ya estuvieron allá afuera, los que ya viajaron, como decía Juan Carlos, los que ya leyeron, los que ya conocieron, y de pronto pueden llegar a compartir esas experiencias, ¿no? Entonces, imagínense como alumno, porque además él se dedicó a impartir sus clases en universidades no mexicanas, americanas, europeas, ¿no? Entonces, imagínense haber tenido la oportunidad, y perdón, aquí voy a hacer un paréntesis, y es que muchas veces, si bien Octavio Paz es muy reconocido en México, se dice que es todavía más reconocido al exterior que al interior, ¿no? Entonces, imagínense como universitario haber tenido la oportunidad, más allá de que te caiga bien, que comulgues con él o no, que un tipo como ese te hubiera podido impartir esas experiencias, esos conocimientos, esa trayectoria tremenda que tuvo Octavio Paz. Muchas ideas se me ocurren ahorita, pero una de ellas tiene que ver con eso. Parece que a los escritores mexicanos lo reconocen más afuera que adentro, y eso es parte de esta vena mexicana que muchos escritores mexicanos han tratado de explicar con no demasiado éxito, porque el mexicano es demasiado heterogéneo. Para puntualizar también el comentario de nuestro querido Lalo Quevedo, quizá esa es la gran diferencia entre ser un vanguardista moderno y o un ya, ¿cómo sería? Se me fue la palabra, pero ya de la globalización hacia nuestras fechas, y tiene que ver con este posicionamiento de las mujeres. Entonces, a ver, voy a hacer una crítica un poco burda y muy general, pero del boom latinoamericano en general. ¿Cuántos líos de faldas no había ahí? Y hasta donde no era una necesidad para las escritoras enrolarse de esa manera con los círculos intelectuales, porque estábamos en plena modernidad, en pleno siglo XX, porque era una manera muy diferente de vivir, y eso ha cambiado afortunadamente con el tiempo. Quisiera hacer referencia a Piedra del Sol, que es quizá el poema más largo que tiene Octavio Paz, y mi amigo Fernando Corona, a quien le mando un saludo, dice que puede ser un poema catedralicio, precisamente por el análisis gigantesco que trata de hacer atrás de la Piedra del Sol, el calendario azteca, tratando de hacer su propia interpretación, construyendo catedrales a partir de una gran poesía. Por supuesto, y también, si ya hemos hablado de Octavio Paz como el gran, gran poeta, a mí me gustaría hablar de Octavio Paz como traductor, y es que al ser diplomático, tuvo la oportunidad de conocer a muchos escritores que estaban muy de moda en su momento, pero también a algunos que ya habían muerto. Entonces, tuvo la oportunidad de traducir tanto poetas del Oriente, poetas indios, conocemos en el español mucha de la obra india, gracias a la traducción de Octavio Paz, pero también él tradujo al español nada más y nada menos que a Malarmé, a René Shah, a Elizabeth Bishop, y sobre todo, una de las mejores traducciones que él ha hecho ha sido del portugués, de Fernando Pessoa. ¡Qué maravilla! Las traducciones que hay de Octavio Paz son verdaderamente impecables, y además estaban checadas con los propios autores. Entonces, de verdad que también era un hombre muy meticuloso. Si se contradijo en otros lados, en este caso específico era muy preciso. También ya poco a poco se nos va acabando el tiempo, pero yo sí quiero resaltar otra parte de Octavio Paz que también se comentó desde el principio del programa, que es esta indagación tan profunda que él hizo de lo que era la esencia del lenguaje. ¿Y por qué me parece muy importante hablar de esto? En estos días, Juan Carlos y yo lo hemos platicado también mucho, esta parte del lenguaje inclusivo que estamos viviendo hoy en día, me parece muy pertinente abordar aquí a Octavio Paz. ¿Qué pasaría, no? Digo, ya sabemos que el hubiera no existe, pero ¿qué pasaría si estuviera hoy entre nosotros todavía Octavio Paz? ¿Cuáles serían sus comentarios en relación a este tema? Que no lo digas. Así te lo diría. Sería muy interesante de verdad escucharlo, porque, ¿cómo se llama el autor este al que me prestaste? Alex Grijelmo. Alex Grijelmo, me ha parecido brillante, ¿no? Las argumentaciones que nos brinda en relación al tema del lenguaje inclusivo. Y es un tema, por ejemplo, de los que estamos en la docencia. Pero yo hablo en general, a nivel social, es un tema cada vez más importante, relevante a tratar. ¿Cómo debe ser realmente? ¿Cómo lo vamos a ejecutar en el día a día? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Va a cambiar? ¿Llegó para quedarse? ¿Es algo temporal nada más? Es un tema muy importante. Yo lo decía que para nosotros es muy relativo hablar de este tema, porque somos docentes y estamos trabajando con alumnos hoy en día, que algunos son grandes defensores del lenguaje inclusivo, y otros que dicen, a mí me vale un sorbete, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Alguien que se dedicó por muchísimo tiempo, y que yo lo dije, creo que fue el principal factor de haber ganado el premio Nobel, fue ese, su defensa del lenguaje. Otra cosa, rápido, antes de dar la palabra a Juan Carlos, es, en ese mismo tenor, me encantaría también, ¿qué opinaría? Porque yo lo he dicho aquí en este programa, a mí me gusta mucho la defensa del lenguaje, sobre todo en la novela, yo me considero más novelista que cualquier otra cosa, ¿no? Yo defiendo que uno tiene que utilizar el lenguaje pensando en el personaje, en la construcción del personaje, ¿cómo hablaría ese personaje? Si es un personaje del barrio, ¿cómo podría hablar ese personaje? Y lo haces acorde a ese contexto que le estás dando al personaje. Sin embargo, Octavio Paz defendía tremendamente el lenguaje más creativo, puro, pulcro, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué opinaría Octavio Paz sobre el lenguaje que se utiliza hoy en día en las novelas? Ya no lo sabremos, pero me parece interesante. Con lo mediático que era, seguramente estaría defendiendo el idioma. Únicamente hacer mención, como quería desde el inicio de esta sección, a vislumbres de la India. Cuando uno viaja, vale la pena buscar algunos libros que abren sobre el lugar al que vas a viajar. Y este librito fue muy ilustrativo, después de haber estado en Dubái unos días, el viaje a Bombay es un choque brutal de culturas. Y es muy curioso porque tenemos la idea de que India y México se parecen, y efectivamente se parecen con todo, y que Bombay tiene más gente que el zócalo capitalino en el sábado Distrito Federal, que nos cantaba Chava Flores. Es impresionante la cantidad de gente que vive ahí. Y describe muy hermosamente en este libro el Puerto del Sol, que es uno de los lugares turísticos que tiene Bombay en la India. Y el hotel donde él se quedaba, que es el Taj Mahal Tower, porque es un monumento increíble ahí en la India. Pero se terminó el tiempo y tenemos que despedir el programa, por favor. Amantes y detractores de este autor poliédrico, tantas facetas de Octavio Paz. Me despido, mi nombre es Cecilia Durán Mena, y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Sí, agradecimientos a todas las personas que están involucradas en este programa, en la edición, en la postproducción. Me quedó la lita, ahorita lo dirá seguramente Juan Carlos, pero a todos los que están involucrados en este programa, muchas gracias, porque sin ustedes es imposible la realización del mismo. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Y un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide también, no sin antes agradecer a Lalo Quevedo y a Sofía Aranca por hacer esto posible, que su vida literaria no se repita tres veces y no se repita tanta paz. La sabiduría no está ni en la fijeza ni en el cambio, sino en la dialéctica entre ellos. Octavio Paz, El Monogramático